La música original del popo, la musicalizó Enrique Castillo, un hermano de nosotros y le vamos a hacer una introducción acá personal, espero que a ver como le guste el mensajito, y va así La música original del popo, la musicalizó Enrique Castillo, un gran reclaso de mi locamente Es la bendita ojeda de mi alma Inocencia que es un inventario La timita dorpesa de un infante Oscuro velo de mis idosos ojos Que miran blanco donde todo es negro Que miran blanco donde piso abro Y me enteré en lugar Donde se odia tanto Y sin dejar de mí Si con un no Donde mora lo bello de las cosas En donde río en vez de estar llorando Donde mora lo bello de las cosas Donde no existen Las guerras desastras En donde reina la paz Donde no conozco Donde mora lo bello de las cosas 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 Que miran blanco donde piso abro ¡Gracias!